Señor te damos gracias porque esta es la certeza de nuestro corazón que aquel Rey de Reyes y Señor de Señores que entró a Jerusalén en un día triunfante quien podría decir en el mundo que ese sería un día triunfante donde todo mundo le gritaba a Osana sálvanos hoy hijo de David subido en un pollino de asna sería el Rey del Universo Señor que habría venido a morir por nosotros y algún día habría de sentarse en el trono de David en el trono que el Altísimo preparó para que él fuese llamado Rey de Reyes y Señor de Señores Señor hoy el mundo Señor se ha olvidado de tu amor y de tu gracia y han cambiado Señor tu victoria en placer terrenal y hay un Evangelio diluido Señor hoy que pulula por todas las naciones acerca de un genio de una lámpara maravillosa un Santa Claus un Dios indulgente que viene a cumplir los caprichos temporales del hombre cuando este el hombre manda Señor pero se ha olvidado de que tú eres el Rey que tú tienes cuidado de tus hijos aquellos que por tu espíritu buscan primeramente tu reino y tu justicia a quienes todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad con el propósito de darte la gloria le son añadidas Señor gracias Señor por revelarte nuestras vidas como Rey tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador tú eres nuestro Rey Señor tú eres el Rey de tu Israel de tu Israel espiritual gracias por habernos llamado de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo para hacernos nación santa pueblo adquirido por precio real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de entre las naciones en las tinieblas de nuestro entendimiento a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo te damos gracias Señor y cumple en nosotros el sueño que tuviste un día para Israel ser la luz del mundo Señor y la sal de la tierra en el nombre precioso de Jesús Amén Mateo capítulo 2 pues este es el sueño que un día el Señor tuvo para Israel Israel toro indómito siempre lo despreció toro indomable como dice la profecía de Jeremías 31 siempre lo despreció pero ahora el Señor nos ha llamado del norte del sur Isaías 43 6 y 7 diría el norte de acá y el sur trae de lejos a mis hijos y a mis hijas todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice sacada al pueblo que tiene ojos pero está ciego sacar al pueblo que tiene oídos pero está sordo nuestro propósito iglesia preciosa es llamar a los ovejas perdidas de la casa de Israel entre los cuatro confines de la tierra y cuando hablamos de las ovejas perdidas de la casa de Israel en el sentido más amplio hablamos de aquellos que hemos hecho pacto con Dios en Cristo no en Moisés no en la Torah no en la ley de Moisés porque aún la ley de Moisés habló de Cristo el propósito de la ley y de los profetas era Cristo porque traigo esto a colación capítulo 1 vimos el linaje real de Jesús presentado de una manera legal para reclamar el trono de Israel el trono de tronos del Rey de Reyes y Señor de Señores elemento indispensable bajo la cultura judía para hacer cualquier reclamación de propiedad de acuerdo capítulo 2 vimos que Jesús cumplía con la necesaria sangre real no contaminaba y sin mancha para poder ser el portador de un nuevo pacto un pacto perfecto y como dice Hebreos capítulo 9 hacer perfectos por medio de su sacrificio para siempre a los que se acercan a él por medio de Cristo eso fue lo que vimos en el capítulo 2 y es lo que Mateo tiene en mente ahora Mateo tiene en mente mostrar recordemos algo muy importante el evangelio de Mateo está dirigido a los judíos nunca te pierdas de eso porque si te pierdes de eso y empiezas a tomar adjudicar cosas para los gentiles que no les son adjudicables es donde empieza a moverse el barco y no se entiende si va para la derecha o para la izquierda este evangelio a diferencia de Marcos Lucas y Juan estaba directamente apuntando hacia revelar a los judíos al Rey de Israel de acuerdo por eso es que ahora en este capítulo Mateo va a aplicar cuatro para cuatro profecías importantes Isaías 11 Jeremías 31 Oseas capítulo 11 cuatro profecías importantes no para evidenciar a los judíos que Jesús es el Mesías que los profetas anunciaron de acuerdo que los profetas anunciaron y vamos a ver una aplicación práctica para nuestras vidas ahí le va y es muy sencillita como dicen los hermanos argentinos muy sencillita la profunda satisfacción de la vida del hombre la oculta satisfacción profunda y verdadera permanente aún cuando las circunstancias son adversas de la vida del hombre se encuentra en la rendición incondicional al plan de Dios la profunda satisfacción la justificación de nuestras vidas la profunda bienaventuranza de nuestras vidas aún cuando las circunstancias sean adversas porque esta no es la ausencia de situaciones difíciles al contrario aún por encima de las circunstancias difíciles nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó de acuerdo y esta satisfacción que permanece aún en las cosas difíciles la paz que sobrepasa todo entendimiento por encima de cualquier circunstancia depende de que puedas rendirte al Rey de Reyes y Señor de Señores al Rey de los judíos al Rey de los judíos al Rey de los judíos Jesús le dijo a la samaritana así lo planeó Dios y no es porque el pueblo de Israel haya sido un gran pueblo era un pueblo esclavizado eran 70 familias que entraron a el cautiverio en Egipto de la mano de José sólo 70 y después de 400 años salieron 3 millones aproximadamente con un chorro de extranjeros que lo seguían sólo 70 no recuerdo dónde está este pasaje creo que es Génesis capítulo 10 si tú haces un recuento de las familias que se nombran en Génesis capítulo 10 es un dato interesante lo único que voy a decir nada más son 70 familias también es probable que esas 70 familias que entran a Egipto representen la familia de las 70 familias que salieron del arca a poblar la tierra y que hoy se han dispersado por todas las naciones para ser la luz del mundo y la sal de la tierra ahora ese no es Israel en la carne ese es el de Israel en el espíritu Gálatas 3 7 Gálatas 3 7 todo aquel que es de la fe de Jesús es hijo o descendiente de Abraham de acuerdo así que nuestro propósito chicos como el Israel escúchalo muy bien chaparrito lindo nuestro propósito como el Israel espiritual es sacar al pueblo que tiene ojos pero está ciego un pueblo que siendo oveja se regodea en el sieno como cerdo ¿entiendes? es exactamente lo que le pasó al hijo pródigo era hijo y se trataba de saciar de algarrobas de cerdos viviendo como los cerdos nuestro nuestro propósito Israel espiritual es sacar a los que tienen ojos pero no ven a los que tienen oídos pero no oyen romanos capítulo 10 como creerán si no hay quien les predique como está escrito cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian el evangelio de las buenas noticias de acuerdo chicos ese ha sido siempre el propósito el privilegio por adelantado lo tuvo Israel pero lo dejó y ahora lo tenemos nosotros en Cristo si y en Cristo amén y sólo en Cristo de hecho es Cristo en nosotros de acuerdo no somos nosotros los que tenemos el privilegio es Cristo por el Espíritu en nosotros de acuerdo esto es de lo que habla el capítulo 2 cuando Jesús nació en Belén hay muchas hipótesis para la palabra de Belén la que se me hace más natural es Bethlehem casa de pan porque esta viene del hebreo hay otras como son difíciles de pronunciar para mí que es en árabe casa de carne recordemos que hoy Belén Éfrata es parte del territorio palestino desde 1995 lo cedió Israel junto con varios de los territorios ocupados de acuerdo Cisjordania Belén Éfrata etcétera está hoy rodeado por murallas para poder ya los judíos no entran ahí porque es territorio peligroso y ha perdido mucho poder turístico porque la gente no va a territorio de árabes con facilidad pero este es Belén Éfrata casa de pan y este es un nombre muy interesante muy interesante porque empieza aquí Mateo a tramar la historia de Israel y Egipto en el capítulo 2 empieza a hablar ni más ni menos Mateo implica se va desde el principio de la historia al pueblo de Israel para mostrar en las profecías que Jesús es el Mesías que habría de cumplir lo que Israel no pudo cumplir y empieza por Belén la casa de pan y les recuerda que estando en el desierto de Sinaí caía pan del cielo no pero Jesús en Juan capítulo 6 versículo 32 si eres tan amable de acompañarnos Juan 6 Juan 6 y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo más mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron Señor danos siempre este pan Jesús les dijo yo soy adjudicándose el famoso nombre de Dios el eterno yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí no tendrá sed jamás cuando nosotros celebramos el memorial de la cena del Señor no estamos comiendo la carne de Cristo no estamos bebiendo la sangre de Cristo bastaría con hacer un estudio en un laboratorio para darnos cuenta que no tiene ADN humano ni nada de eso el vino no se trans como así me transformo pero hay una gracias no se transustancia verdad no lo que nosotros estamos haciendo es recordar que todo aquel que viene a él no es echado fuera y todo aquel que cree en él tiene vida eterna comer su carne y ser satisfechos en él es hacer pacto con él venir a él es manifestarle nuestra indignidad y merecimiento venir a él es confesar nuestros pecados venir a él es presentarnos delante de él como somos creer en él es recibir el sacrificio vicario en nuestras vidas la justificación de Dios por medio de los méritos de Cristo y no los méritos de una religión que yo pueda llevar a cabo de acuerdo eso es comer su carne y beber su sangre dos elementos reconocer mi condición y recibir su señorío sobre mi vida de acuerdo dos elementos así que no podía llamarse mejor el lugar donde habría de nacer el rey Belén casa de pan ahora hay tantas implicaciones acerca de Belén Belén es aquel lugar Ramá es aquel lugar a las afueras de Belén donde fue sepultada Raquel camino al cautiverio egipcio dio a luz a su último hijo Benjamín y cuando dio a su último hijo Benjamín hermano de José Raquel verdad la hermana de Lea Lea la madre de las diez tribus del norte Raquel las dos Benjamín y José y entonces cuando dio a su hijo Benjamín a luz murió y fue sepultada en Ramá Belén también es la ciudad de nacimiento del rey David y de coronación del rey David pero hay otras cosas interesantes acerca de Belén que otra cosa interesante recuerdas de Belén muy interesante pues es la ciudad de Noemí verdad Noemí donde había mucha hambre en esta región de Belén tuvo que ir a buscar comida a la tierra de Moab y después del exilio en Moab regresó a Belén a reclamar su tierra y pudo reclamarla escucha esto bro pudo reclamarla debido a la intercesión de una Moabita de una gentil es increíble el que tiene oídos para oír que oiga no o sea desde el principio de los tiempos nunca los náhuatl los moabitas los náhuatl de Tlalnepantla los moabitas y demás dejamos de estar incluidos en el plan de Dios sin embargo era importante tomar un pueblo que no era pueblo 70 familias que entran un pueblo que no era pueblo Egipto era pueblo y Dios no quiso tomar Egipto como siempre lo débil lo vil lo menos lo menos y lo que no es no tiene de qué jactarse Israel en lo más mínimo porque Israel no era ni Israel eran 70 familias nómadas con hambre que Dios recogió de la ignominia y las hizo pueblo y las engrandeció en Egipto al grado que Egipto temió de Israel y cuando Israel se multiplicaba ahorita vas a ver otra de las cosas interesantes de este relato cuando Israel se multiplicaba y crecía y se fortalecía más que el pueblo de Egipto el faraón y los egipcios dijeron Israel está creciendo maestro y el faraón mandó matar a los niños recién nacidos les pidió a las parteras egipcias que cuando atendieran a mujeres israelitas mataran a los varones y conservaran a las niñas entonces estas parteras desobedecieron a faraón fueron llamadas a cuentas por faraón y faraón le dijo por qué desobedeciste lo que yo te dije es que las mujeres israelíes son diferentes a nosotras ellas son muy fuertes y cuando paren paren antes de que nosotros lleguemos y por eso no hemos podido atender a tu petición pero eso lo hicieron para encubrir a las israelitas por lo cual Dios las bendijo Dios las bendijo lleno de bendiciones a gentiles que participaron en su plan por su soberanía brother empiezas a entender lleno de gentiles por todos lados de donde sacaron estas mujeres egipcias el conocimiento para no atentar contra el pueblo de israel rud rahab empiezan a salir por todos lados gentiles como ratas inmundas por todos lados de las alcantarillas yo el primero bro yo el primero cuando algunas personas que sobre enfatizan el llamado a israel me invitan a buscar mi apellido en el museo de la diáspora diáspora significa verdad la dispersión allá en israel me dicen tú eres hernández EZ terminas tú así que muy probablemente tú eres judío sefaradita y no lo sabes de los que están dispersos en méxico digo brother yo soy náhuatl de tlalnepantla hijo judío sefarad y aparte le digo sabes creo con toda mi alma que aunque Dios escogió al pueblo de israel y le dio un enorme privilegio un pacto inquebrantable indestructible que tendrá su perfecto cumplimiento porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta tendrá su perfecto cumplimiento en Cristo donde Dios reconciliará con él a través de Cristo al pueblo de israel no obstante que entiendo todo eso porque lo estudiamos no porque soy muy inteligente sino porque estudiamos apocalipsis por eso estudia la biblia bro porque él hace sabio al sencillo no salmo 19 no obstante que creo eso creo que no hay mejor tiempo para ser gentil que este donde el entendimiento de los judíos ha sido puesto en espera para que entre la plenitud de los gentiles de acuerdo y una vez que entre la plenitud de los gentiles Dios que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta cumplirá su pacto con Israel y a lo mejor algún Pérez Hernández no sé Sánchez o lo que sea o parada sin que termine en EZ me refiero como sea o Godoy encontrarán que finalmente que finalmente venían de la tribu de Rubén eso no es importante brother o Simió finalmente si alguno está en Cristo estamos en en el pacto de Abraham de acuerdo Galatas 3.7 si tú si tú has rendido tu vida a Cristo estás en el pacto de Abraham pero el pacto de Abraham no es un pacto de sangre es un pacto de fe el justo por la ley de Moisés el justo por su estirpe abramica el justo por la fe vivirá es por fe y para fe de acuerdo bueno esta preciosa casa de pan no tantas implicaciones de Judea en días del rey de Herodes y me encanta que aún la Biblia nos da muchos datos a lo largo de toda ella para que podamos corroborar que históricamente encaja y es algo increíble porque yo creo en mi corazón que toda la historia de la humanidad desde Mesopotamia que es donde tenemos nosotros cierta idea verdad desde Irak desde Babilonia desde todo ese rollo es como una maqueta para que se lleve a cabo el plan redentor de Dios la historia es simplemente una maqueta lo que se está trazando sobre la historia son las pisadas de Cristo a un Alejandro Magno por cierto la palabra Magno va a tener mucha mucho que ver en este asunto porque no eran magos sino Magnos no ahorita vamos a ver la palabra Alejandro Magno viene de la misma raíz Magui que se tradujo Mago del Hebreo que significa grande se acuerdan ustedes cuando estudiamos el libro de los hechos en el capítulo 13 que había un mago llamado Elimaz este pretendía ser un que grande y había engañado con sus artes mágicas y se había cambiado el nombre de Elimaz a mago porque mago significa grande y como contrarrestó este cambio de nombre Pablo cuando se presentó delante de él delante del gobernador Pablo como lo contrarrestó también se cambió el nombre de Saulo a Pablo y que significa Pablo insignificante para que plan con maña brother para que el poder de Dios reposase sobre su cabeza bro porque cuando eres débil entonces eres fuerte quieres el poder de Dios sobre tu cabeza brother hazte Pablo te quieres hacer mago hijo jamás ya no habrá sitio donde pone el señor si ya tu ego pega con el techo bro así que mago significa grande pero ahorita retomamos este rollo por eso Alejandro el grande o Alejandro Magno es la misma es la misma idea ok así que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos así que estos magos le damos el siguiente versículo sus nombres eran basaltar malhechor y gastar nada que ver esta era una comitiva era una delegación política del oriente brother magos significa magistrados a ver te lo voy a te lo voy a poner más claro Daniel capítulo 1 verdad a ver ya le saqué a la luz demasiado rápido pero bueno para que me encanta hacerte pensar venían del oriente muy probablemente de Babilonia porque que tenían que hacer estos magos allá en Babilonia como se enteraron estos magos porque querían venir a adorar al rey de los judíos quien estuvo cautivo en Babilonia pues Daniel no y no solamente estuvo cautivo en Babilonia lo engrandecieron como un magistrado de magistrados de acuerdo y llegó a ser principal entre los magis no ahora los magistrados no se hacían no eran egresados de la universidad de Harvard los magistrados eran personas que sabían 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 leer las estrellas hacían las cartas de navegación para los barcos en aquel entonces los barcos se guiaban solo por las estrellas verdad la astrología no tenía las la idea de hoy de adivinación y de rollos donde se ha demeritado la astrología era una ciencia para poder entender las estrellas y caminar en ellas eso lo dice el capítulo 1 de Daniel así que Daniel fue llamado delante de Nabucodonosor y por encima tenía una inteligencia superior a la de los magis o magnus o magnos no magos como se les pone aquí y él interpretaba los sueños leía las estrellas etcétera 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 así que muy probablemente fue Daniel el que enseñó el que dejó una escuela en Babilonia de interpretación de los cielos la Biblia dice en el Salmos 19 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos de acuerdo así que muy probablemente y sólo estoy diciendo probablemente Daniel dejó cartas de interpretación de las estrellas y estos magistrados probablemente de la escuela de Daniel vinieron y supieron leer la estrella y el día en que habría de nacer conforme a las profecías también de Daniel el rey de los judíos todo eso tiene una lógica muy hermosa diciendo vinieron estos magos así que imagínate una delegación enorme no eran tres brother no es bien una delegación enorme del oriente déjame decirte dos datos más interesantes también Israel siempre ha sido un puente entre Europa Asia y África fíjate cómo está situado de hecho Salomón fue Salomón fue el primer personaje que instituyó el cobro del peaje o el tall way para que me entiendan y se hizo multimillonario porque por ahí pasaban todos los caminos y el cual como buen judío dijo pues vamos a a todos que pasen por aquí le cobramos una lana y se hizo millonario de veras históricamente es el creador del concepto del tall way o del peaje así que Israel era un lugar muy estratégico militar todo mundo quería tener dominio sobre él los romanos lo habían dominado y ese era el área más al este que habían conquistado después de ahí no habían podido seguir como Alejandro Magno no había podido ir todavía más allá de acuerdo así que ahí estaban los poderosos ejércitos del oriente y ahí convergían todos los problemas y puedes imaginarte Herodes rey de Israel ahora déjame decirte quién era Herodes Herodes el grande este es Herodes el grande el primero de la dinastía nefasta herodiana que nosotros vamos a poder leer a lo largo de uno más a lo largo de Mateo y lo puedes leer en el libro de los hechos etcétera Herodes el grande de grande no tenía nada este era un apodo o un nickname que le habían puesto para burlarse de él la historia nos cuenta que era un hombre que medía como un metro y medio es como si a mí me dijeran Heriberto el Greñas para que me entiendas o sea totalmente lo contrario totalmente para reírse de él un rato Alejandro Herodes el grande y era un enano y súper acomplejado brother porque había matado a muchos de sus familiares era un cuate muy despiadado dice la historia que había matado dos de sus hijos y una de sus mujeres para que nadie pudiera conspirar contra él contra el reino este cuate nació en el año 34 antes de Cristo y murió probablemente por ahí del 4 o 5 después de Cristo así que cuando viene la situación que nos va a contar aquí Mateo el cuate tenía como 64 años había tenido años en el poder el emperador romano lo había puesto como rey de Judea aunque el cuate era descendiente de Esaú era Edomita venía de Edom no tenía nada que ver con el pueblo de Israel sin embargo lo habían puesto ahí a gobernar a la nación más difícil de gobernar los judíos que eran muy revoltosos y se había hecho dueño del trono imagínate entonces vienen estos magos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido como que rey de los judíos no hay otro rey que yo dijera Herodes que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle wow imagínate que viene una comitiva una delegación enorme del oriente de tierras poderosas no eran tres brother y vienen a coronar al rey de los judíos brother y vienen a adorar al rey de los judíos viene el lado del oriente ya Roma nos tiene subyugados que va a pasar aquí y es lo que sucede en el versículo que sigue oyendo esto el rey Herodes se turbó tú crees que hubiera llegado Melchor en el camello gastar en el elefante y y Baltazar en el caballo y esto lo hubiera turbado brother no ves llegar una delegación enorme y gente muy poderosa a coronar al rey de los judíos de adorarle y se turba y dice toda Jerusalén también se turbó con él ¿por qué? porque conocían de las andadas de Herodes sabían que cuando alguien atentaba contra su trono algo iba a hacer este cuate tremendo entonces imagínate llegan los magos no es como no lo han platicado que dicen por ahí que cuando llegaron los reyes magos los peces bebían en el río y volvían a beber nada que ver había una conmoción en Jerusalén tenían que darse el protocolo de recibir a los dignatarios que venían del oriente imagínate en ese rollo nos ha venido una historia que nada que ver imagínate protocolo y llegan y los dignatarios con un terror tremendo esto es lo que está sucediendo cuando han mandado a dormir a los dignatarios lo primero que hace Herodes versículo 4 convoca a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo y aquí veo un contraste brother los escribas y los sacerdotes y la gente muy espiritual y del pueblo de Israel no tenían idea de lo que estaba pasando conocían la profecía ahorita vas a saber que ellos le dijeron de la profecía pero ellos no pudieron identificar por mucho de sus profecías que tenían el tiempo en que el rey de los judíos el mesías tan esperado habría de nacer una vez que se enteraron de esto ni siquiera fue su preocupación ir a adorarle sino su preocupación era que va a ser Herodes ahorita en esta situación y aquí me gozo en lo que sigue brother el gran contraste los entendidos y los primeros adoradores del rey fueron de Tlalnepantla hijo fueron gentiles escucharon señores mesiánicos fueron gentiles no fueron judíos que interesante porque 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 en su soberanía el señor ha querido poner en pausa su entendimiento para permitirnos entrar a las promesas de Israel y eso va más allá de lo que yo puedo entender simplemente lo puedo leer y gozarme en ello en todos estos escribas ellos dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Miqueas 5 1 todos conocemos esa profecía y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los principales de Judá porque de ti saldrá un guiador un gobernador que apacentará a mi pueblo Israel ahora volviendo nada más a retomar la idea de Ruth me encanta esta historia como una y otra vez los gentiles que aparentemente no tendrían nada que ver son nombrados en su entendimiento Ruth la famosa historia de Belén que hace a Belén muy famoso es la historia de una Moabita por cierto esposa de voz judío hijo de otra gentil Raab gentiles por todos lados gracias a Dios porque así le ha placido brother porque él escoge a quien él quiere y tiene misericordia de quien él quiere y cuando le da la gana como es Dios y es soberano escoge al pueblo de Israel y no por ser pueblo sino para que el mundo supiera que hay un solo Dios el propósito por el cual Dios cogió Israel brothers hiciste fue para que fuera la luz de la revelación de un solo Dios a las naciones de hecho el pacto cuando hace para sacarlo de Egipto ahorita lo vas a ver en Jeremías es yo te saco del cautiverio de 400 años y tú vas a dar testimonio a las naciones de que el mar rojo se abrió que salió agua de la roca que cayó maná del cielo que fuiste guiado por la columna de fuego en la noche por la por la nube en la mañana que se abrió el Jordán y entraste a la tierra prometida que fluye leche y miel le vas a dar testimonio a las naciones Dios no los escogió por ser buenos o perfectos o pueblo o mejor sino porque eran lo débil o mil o menospreciado eran esclavos así que el propósito nunca ha sido ni será jamás Israel el propósito es la gloria de Dios en Cristo siempre siempre el protagonista central no es Israel es Jesucristo dice la palabra de Dios que colosenses es uno verdad en él fueron hechas todas las cosas las que están en los cielos en la tierra sean tronos principados potestades todo fue por él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten para que para que él tenga toda la preeminencia sobre todo de acuerdo por qué repito esto pues porque este evangelio está muy enfocado a dar testimonio a los judíos y de repente alguien se me podría ir por la tangente y empezar a sentir que necesitamos ir a buscar nuestro nombre al museo de la diáspora no el protagonista es Jesucristo ahora vienen las profecías entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore mentiroso alevosía premeditación y ventaja verdad este cuate pero todo esto es maravilloso todo esto todo era para que se cumpliesen las profecías ahorita vas a ver ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y aquí aquí vamos a romper otra vaca sagrada no no dice que estaba el niño envuelto en pañales en Lucas capítulo 2 dice eso porque los pastores estaba recién nacido pero cuando los magistrados llegan y la estrella se posa a donde está el niño el niño ya es un niño más grande de hecho a los que manda matar Herodes son niños menores de dos años de acuerdo ya es un niño ya no es un bebé así que cuando pongas tu cuando pongas tu nacimiento digo nada más para que lo pongas con mejor entendimiento ya no pongas a los reyes ahí nada que ver te esperas y a lo mejor dos años después ahí lo sacas ya le entraron en la casa vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron pero antes una aplicación práctica para mí es lo que decía yo al principio venían a qué a adorarle de acuerdo venían a adorarle su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a qué a darle cuando lo vieron versículo 10 al ver la estrella qué se regocijaron con muy grande gozo aquí está lo que yo venía diciéndote chiquito precioso las broncas debido a que eres el centro del universo y todo quieres para saciar los deseos de tu carne y todo quieres para saciar los deseos de tus ojos y todo quieres para saciar la vana gloria de tu vida y más reconocimientos y más dinero y todo se está desmoronando brother y nada de esto está trayendo el regocijo que existe sabes, 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 sabes hay un regocijo impresionante que existe cuando doblas tu rodilla y te rindes en adoración al rey de reyes y todos los propósitos de tu vida los entregas a sus pies pero no acá acá me entiendes la biblia no es un libro informativo porque yo tampoco quiero que haya teólogos que oh que oh la biblia es un libro nutriente formativo no informativo formativo la palabra de Dios debe ser recibida en el espíritu por eso filipenses 3 3 dice que la verdadera circuncisión no es la que se hace el octavo día sino somos los que en espíritu recibimos y servimos a Dios nos gloriamos no en Jerusalén ni en la ley de Moisés nos gloriamos en Cristo y no tenemos confianza en poder cumplir por nuestra estirpe religiosa o circuncidado el octavo día filipenses capítulo 3 Pablo se despojó de todo esto para conocer el poder de la resurrección de Cristo operando de una manera práctica en sus vidas Jesucristo es practicable chiquito si tú le adoras en espíritu y en verdad conocerás como dice aquí el versículo 10 un regocijo y un muy grande gozo de acuerdo si hoy aquí está el secreto amado hermano y amado amigo que nos visitas el día de hoy si tu vida no ha encontrado regocijo y gozo en tu entorno es porque no te has rendido yo no estoy diciendo que no habrá circunstancias adversas pero aún en medio de ellas dirás no gracias por la suegra que me tocó Señor porque si no fuera por esta suegra Señor tú no me mostrarías mis debilidades Señor tú no harías de mí la mujer que quieres hacer o el hombre que quieres hacer Señor humillándome acabando con mi carne para que yo ya no te sirva en la carne sino sea la verdadera circuncisión y algún día aprenda a servirte en el espíritu entiendes aún esos momentos difíciles cuando tienes el gozo de rendirte traerá un regocijo y es maravilloso como dijera el salmista en el salmo dice me encanta el primer versículo y el último son los monstruos tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado la heredad para nosotros hijos es Dios mismo nosotros los hijos de Dios no estamos por lo que Dios nos pueda dar Dios ya nos lo dio todo en Cristo todo cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que jamás hubieras podido comprar con todo el dinero del mundo en la Mercedes Benz o en la Land Rover o en el H&B cosas inalcanzables nos ha dado brother ese es el regocijo ríndete ríndete al Señor y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y se postraron y postrándose que significa postrarse rendirse reconocimiento rendición incondicional le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra ahora es por esto que la tradición dice que eran tres reyes porque lo traen a colación de los tres elementos aquí pero nada que ver imagínense entre todos nosotros pudimos haber traído oro incienso y mirra y traigan un cacho de oro ustedes o sea se presentaron tres elementos pero una comitiva bastante grande ahora por qué oro por qué incienso y por qué mirra Mateo Mateo aplica esto es importante que lo entendamos oro porque es para un rey los reyes siempre estaban vestidos de oro y no que Jesucristo quisiera ser opulente sino quisiera quería identificarse como el rey de Israel de acuerdo esta era la costumbre de los reyes bueno pues oro porque yo soy el rey de reyes señor de señores pero incienso muchos dicen no incienso es la adoración ¿dónde dice eso la biblia? el incienso está relacionado con las oraciones no con la adoración con las oraciones de los santos de acuerdo por lo tanto el incienso lo que identifica aquí es un intercesor una persona que intercede una persona que vino a orar por nosotros dice Isaías 53 habiendo orado por los transgresores de acuerdo Jesucristo estas son las cosas que lo definen un rey intercesor mirra el aloe este especial con el que embalsamaban a los muertos antes de enterrar les untaban este aloe y después le ponían unas vendas y entonces los muertos se endurecían con el aloe la mirra habla de muerte ¿no? el reconciliador intercesor de un pacto por medio de su muerte el rey intercesor por la muerte eso es lo que significa lo que están trayendo es lo que significa Cristo rey intercesor muerte wow estos magos estaban algo enterados ¿no crees bro? estaban bastante adelantados ¿no? o sea los escribas y nomás llegaban y los sacerdotes nomás llegaban a saber pues ahí los seas 11 1 dice ¿no? pero los magos se entienden todo bro ¿por qué crees? la condición del corazón pasaron años de Daniel hasta este momento y mantuvieron su deseo de adorarle y de reconocerle y de rendirse brother porque él habita con el humilde y quebrantado de corazón para hacer levantar el corazón de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados Isaías 57 15 ¿de acuerdo? pero siendo avisados por revelación en sueños ¿cómo vamos? pero siendo avisados en revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a tierra por otro camino ¿cuántas cosas podríamos decir aquí? pero me voy a ir más rápido revelación en sueños o sea estos cuáles estaban cerca ¿no? o sea ¿quiénes son estos gentiles de Tlalnepantla para que el Señor les revele en sueños? yo creo que o sea Israel no debe haber estado muy contento cuando lee que a gentiles tenía Dios un trato tan especial con ellos porque había puesto un corazón en ellos para adorarle después que partieron ellos aquí un ángel después de que partieron ellos aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo ¿te das cuenta cómo Mateo tiene en su mente el principio de la historia de Egipto? y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo esto es lo que está en Oseas 11.1 ¿de acuerdo? de Egipto fíjate te voy a platicar lo que dice Oseas 11.1 completo para que lo entendamos dice cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo entran 70 familias a Egipto se engrandecen en 400 años y se convierten en un pueblo fuerte de 3 millones aproximadamente de personas y en ese momento Dios los llama de Egipto no dice los llamé a Egipto sino los llamé de Egipto los llama de Egipto hacia el desierto hacia la tierra de Canán y con el propósito en el pacto de ser la luz de las naciones ahora Israel desecha ese pacto y nunca le crea Dios los aves y los aves por lo largo de los años por todos lados los profetas lo hablan así que Jesús levantó a un perdón Dios levantó a un tipo de Israel en Cristo Cristo sería llamado de Egipto para ser la luz de las naciones por eso en Juan capítulo 1 aquella luz verdadera que venía este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho a los suyos vino y los suyos no le conocieron dice en el mundo estaba y el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo aquella luz verdadera porque la luz que no fue verdadera fue Israel ahora cuando era muchacho porque en Egipto lo formó Israel fue un pueblo pequeño un pueblo esclavo es lo que significa esta palabra muchacho lo forma y luego lo llama pero Israel pierde el propósito por el cual Dios lo llamó entonces Dios levanta a Jesucristo que es la luz verdadera que alumbra no solo Israel alumbra a todo hombre entonces era para que este es el sentido de esta profecía Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos otro igual que Faraón sigue Mateo pensando en el principio de la historia te das cuenta de Egipto llamé a mi hijo Faraón en Egipto mandó a matar a los primogénitos de Israel a los varones este Herodes es un tipo ni más ni menos y todo esto nos ayuda a recordar Apocalipsis capítulo 12 versículos 4 y 5 donde le llamamos el lienzo de la victoria a este capítulo se acuerdan donde el señor pone que desde el principio de los tiempos aparece una señal de una mujer en el cielo y una señal de un dragón en el cielo y entonces la mujer está encinta como con dolores de parto llega el versículo 4 y versículo 5 y dice que el dragón quería devorar tan pronto naciera el niño de la mujer quería devorarlo te acuerdas cuantos atentados contra el trono de David hemos visto la semana pasada vimos el atentado en acas para poner a tubal se acuerdan ahora vemos otro atentado porque porque el dragón siempre ha querido devorar al hijo de la mujer nosotros sabemos que la mujer es israel de acuerdo ya lo estudiamos en apocalipsis capítulo 12 el que quiera escucharlo otra vez pues ahí están todos los mensajes en la página familiasemilla.com ahí lo encuentra gratuitamente así que este cuate atroz mandó matar a todos los niños menores de dos años te puedes imaginar lo espeluznante del caso yo creo que con todo respeto el video que vimos no tiene ni la mínima capacidad de mostrarnos realmente de dramatizar lo que realmente sucedió en aquel tiempo en ninguna de sus partes no solamente y creo que la predicación que estoy llevando a cabo en esta mañana tampoco tiene esa capacidad así que te voy a pedir una cosa lee esto en el espíritu mil veces y recibe la heredad que te ha tocado lee la palabra que padres que la escuches expuesta el día de hoy pero tiene muchas limitaciones la exposición de la palabra como todo video lee y pide a Dios en el espíritu que puedas entenderla uff y cada vez que la vuelvas a leer va a pasar por tu mente sí pero de una manera sobrenatural va a llegar a tu corazón y vas a estar en un en un ácido celestial diría yo vas a estar en un éxtasis en el espíritu tan hermoso que va a tener una repercusión en una transformación en tu vida métete la palabra métete la palabra léela una vez léela otra vez como decía David Godoy hace un rato el propósito de nuestra iglesia es hacer discípulos del Señor enseñándoles a desarrollar una relación personal no expositiva por el pastor sino personal con la palabra la exposición de la palabra te ayuda a entender pero una vez que has oído esto léelo y releelo y escucha y agarra tu strong y tu vine y métete a las profecías y entiende lo que Dios quiera que tú entiendas te acuerdas en el apocalipsis capítulo 10 que el Señor le dice a Juan el apóstol que hoy unos truenos iba a escribir y le dijo no escribas sella las palabras estas porque este mensaje es para ti porque porque llega el momento en el que el mensaje del evangelio es personal es íntimo a mi Dios me ha mostrado cosas que no puedo decirte que no encuentro la manera de armarlas de tal grado que te las puedo mostrar pero han transformado mi vida me han llevado al arrepentimiento o sea me han llevado a mi necesidad me han mostrado mi necesidad de permanecer en la vida cada día más entre más entiendo algo del Señor me encuentro con que menos capaz soy de depender de mí mismo es algo maravilloso y es maravilloso porque no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor y te mantendrás saciado te mantendrás saciado versículo 17 entonces cuando manda matar a los niños Herodes es entonces y hasta entonces esta palabra entonces buenísima subrayala se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías en Jeremías 31 cuando dijo vos fue oída en Ramá grande lamentación y lloro gemido Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron acompáñame y ahora vamos a introducirnos así levemente para que veas en lo que está pensando Mateo a aplicar esta profecía ahí acompáñame a Jeremías 31 nos quedan 10 minutos estoy al tiro con el tiempo pero si llegas rápido me ayudas dice Jeremías 31 15 en lo que vas buscando le escucha lo que voy a decir Raquel muere de camino a Egipto todavía no ha llegado a Egipto da su lijo y la sepultan en Ramá afuera de Belén de acuerdo 1500 años antes del acontecimiento que está sucediendo aquí que es que los cautivos de Israel van hacia Babilonia pasando ni más ni menos por Belén porque es el camino me imagino que por eso Jeremías cuando pasa por Belén y todos los cautivos imagínate que llega a Babilonia entra a Jerusalén los cautivos de Judá porque Jeremías es un profeta a Judá de acuerdo no a Efraín Efraín ya había sido dispersado ahora entran a Judá y vienen los cautivos de Judá y van caminando hacia Babilonia tienen que pasar por Belén y Jeremías es testigo de todo esto que ocurre por ahí del año 585 antes de Cristo es testigo de esto y cuando va pasando por Belén recuerda algo que sucedió 1500 años antes no a Raquel en los tiempos antes de Egipto donde sus hijos iban a un cautiverio donde Raquel vio también que el pueblo de Israel iba en el sentido poético y en un sentido espiritual vio Raquel que sus hijos iban al cautiverio en Egipto 400 años aquí va otra vez el pueblo de Israel para variar por su dura serviz por eso otra aplicación práctica cuando tú te niegas a rendirte al Señor estás dando cosas contra el aguijón lastimándote a ti mismo y lo único que estás haciendo es prolongando tu cautiverio Israel fue llevado al cautiverio tantas veces porque que dice Oseas 4 o 6 porque le faltó conocimiento porque le faltó entendimiento la adoración trae libertad ahí va otra vez Israel 70 años a Babilonia cautivo brother por eso por eso Jeremías está viendo esto va pasando por Belén y recuerda Raquel y por qué lo pone acá entonces Mateo porque lo vuelve a traer a colación Mateo leamos los siguientes versículos versículos 16 Jeremías 31 16 así ha dicho el Señor reprime del llanto tu voz Raquel no llores y de las lágrimas tus ojos y aquí gózate porque salario hay para tu trabajo dice el Señor y volverán de la tierra del enemigo primera de Pedro 1 18 y 19 no con oro ni con plata sino con un salario que es la sangre preciosa del Redentor hará nuevamente libre a Israel y volverán del cautiverio de su entendimiento esperanza hay también para ti por venir dice el Señor y los hijos volverán a su propia tierra por ahí de que pudiéramos ver un adelanto de esto en 1945 donde después de el año 70 al 1945 es la cuenta pues 1800 y feria de años Israel no tuvo tierra hasta que en el 1945 volvieron a su tierra escuchando he oído a Efraín Efraín son las 10 tribus del norte pero qué pasó porque metes Jeremías a Efraín aquí si tú eres profeta para Judá que tiene que ver Efraín no he escuchado a Efraín que también ya estaba disperso que se lamentaba me azotaste y fui castigado como novillo indómito no un novillo que no quiere ser domado y el Señor le dijo a Pablo a Saulo deja de dar cosas contra el aguijón no prolongues tu cautiverio hijito hijito hijita no prolongues tu cautiverio no prolongues la desintegración familiar hay salario pagado para que tu familia sea libre ríndete al Señor Israel libre tú no estás aquí por una coincidencia brother tú estás aquí porque Cristo ha querido hacer pacto de libertad contigo él ha querido ser la luz de tus ojos para eso sacó Israel pero Israel falló y ahora Cristo ha venido aquella luz verdadera que alumbra todo hombre déjate alumbrar y sal del cautiverio como salió Efraín versículo 18 escuchando he oído a Efraín que se lamentaba me azotaste me fui castigado como novillo indómito conviérteme y seré convertido fíjate lo que dice Efraín porque tú eres el Señor mi Dios que hermoso lo que dice Efraín Efraín se da cuenta y lo dice él que es un escucha brother por favor Efraín dice soy un novillo indómito no tengo la capacidad he querido voy con mi esposa semilla de mostaza voy con mi esposa y quiero suena bonito me late chocolate pero no puedo porque soy un novillo indómito me re encanta esto y me re encanta el otro y no puedo que dice pero ok Marcos capítulo 10 así le dijo el Señor también a Jesús lo que es imposible para ti cuando reconozcas que es imposible para ti cuando dejes de luchar y te rindas fíjate lo que dice la Biblia lo único que dijo es conviérteme y no habrá manera de que no sea convertido la gracia irresistible si tú quieres Señor quiero ser sano ¿te acuerdas bro? ¿te acuerdas bro? porque después escucha ahora lo que el elemento del cual Dios toma para convertirte versículo 19 porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta esa es la bronca la bronca no es que seas un dominio indómito sino que no quieres reconocerlo herí mi muslo ¿quién hirió su muslo? Jacob ¿verdad? ¿cuándo hirió su muslo Jacob? cuando estaba de rebelde hasta que el Señor hirió su muslo lo descoyuntó Dios quiere descoyuntarte ser la oveja perniquebrada para que finalmente él te pueda volver al redil arrepiéntete me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud ¿y cuál es la respuesta a una condición de arrepentimiento? ve el siguiente versículo no es Efraín hijo precioso para mí no es niño en quien me deleito pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente por eso mis entrañas se conmovieron por él ciertamente tendré de ti misericordia dice el Señor y luego le dice algo tremendo así que Israel Efraín deja pétalos deja pétalos en el camino para que sepas regresar a casa es lo que dice el siguiente versículo para que me entiendas establece señales ponte majados altos majados altos son torres de piedra no nota atentamente la calzada anótate vuelve por el camino por donde fuiste oh virgen de Israel vuelve tras tu ciudad se me hace uno de la garganta es exactamente lo que Dios te dice vuelve a casa solo tienes que reconocer que estás perdido y que eres un todo indómito y pídeme que te convierta arrepintiéndote de tus faltas y yo te convertiré y te enseñaré a volver a casa te enseñaré el camino por el que debes andar de regreso te guiaré por cenas de justicia por amor de mi nombre hasta cuando andará cerrante oh hija con tu más porque el Señor creará una cosa nueva oh prepárate sobre la tierra la mujer rodeará al varón si alguno ha tenido la oportunidad de asistir a una me quedan tres minutos a una boda judía se ha dado cuenta que cuando los judíos se casan la mujer rodea siete veces al varón y esto significa que pues el siete es el número de completo que el hombre estaba completo con el favor del Señor que es su mujer ¿de acuerdo? que la mujer completa el sentido del varón por eso le da siete vueltas ¿no? y esto me recuerda a mi apocalipsis 19 y 22 donde finalmente el día de las bodas del cordero será la consumación completa del plan de Dios al cual Dios está invitando a Israel claro que Mateo está pensando en esto te dije desde el principio que lo tengas muy presente porque le está escribiendo a Israel por eso está tomando estas profecías pero aquí viene algo maravilloso no te preocupes ya no tengo mucho tiempo vamos a saltarnos algunos versículos los sigues leyendo en tu casa versículo 27 aquí vienen días dice el Señor en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá las dos de simiente de hombre y simiente de animal ay brother que está riquísimo se va disperso a las naciones Israel que es lo que baja en el lienzo en la azotea donde está Pedro una bola de animales inmundos con relación a qué a Cornelio y a la familia de los gentiles no hay manera de perderse en este mapa profético así que los animales representan al pueblo gentil estamos de acuerdo el Salmo 22 también lo dice perros y toros de Bazán me han rodeado se acuerdan dos toros de Bazán representan a Israel los perros representan a los gentiles sorry gracias Señor ya vas a ver en Mateo 15 porque dije gracias pero te voy a dejar hasta Mateo 15 y no te lo voy a adelantar para que vengas y te goces y te alimente el Señor lo que quiere decir es que hoy Israel ya no es traqueable hoy Israel está mezclado en todas las naciones ya no puede ser Hernández Sánchez por favor desde el año 70 se destruyó el templo y quedaron sin ningún file donde nadie puede reclamar nada de ser Israel porque ya no hay files que reclamar linajes comprobables Israel está mezclado en las naciones y podríamos en el final de los tiempos darnos cuenta que venías de la tribu de Rubén pero eso no es importante porque ahora todos venimos de Abraham por la fe en Cristo ¿de acuerdo hermanos? pero Israel ciertamente ahora ve así que Israel está mezclado de sangre humana del pueblo original probablemente y de todos los gentiles de la tierra está mezclado no tengo más tiempo versículo 31 aquí vienen días dice el Señor en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá versículo 33 bueno del 32 no como el pacto que hice con sus padres ¿verdad? claro sino ahora el pacto de Cristo el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto y Mateo tiene Egipto, Egipto, Egipto en la cabeza porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos dice el Señor invalidaron mi pacto versículo 33 invalidaron lo invalidaron se acabó no pudo ser como quedamos ahora tengo que instituir el nuevo pacto en la sangre de mi Hijo Jesucristo por este pero este es el pacto que haré con ellos con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor daré mi ley en su mente y la escribí en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano ya no tendrá necesidad de Heriberto Hermosillo y nada de eso se acabó la chamba nadie podrá decir conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande dice el Señor porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus transgresiones ahí podemos entrar a Hebreos capítulo 9 con el único pacto que hace perfectos para siempre a los que se acercan a Él por medio de Jesucristo terminemos en Mateo para poder terminar bueno pues todas estas profecías están llamando a Israel y están mostrando Israel es para ti también Israel todo se está cumpliendo Israel y vemos que en medio de que es para Israel siguen los extranjeros como igual que salió de Egipto Israel y salieron tres millones de israelitas pero venían un chorro de extranjeros con ellos y vemos a los magos como extranjeros y vemos a Ruth mencionada o implicada en todo este asunto pero después de muerto Herodes aquí un ángel el Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo levántate toma al niño a su madre y vete a la tierra de Israel porque ha muerto los que procuraban matar al niño entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel pero oyendo que Arquealo reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea última profecía listos y vino perdón y vino y habitó en la ciudad de Nazaret déjame sacar mi acordeón porque no me puedo aprender esa palabra hebrea está difícil Nazaret es la palabra Nazaret en hebreo Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno terminamos rápido chiquitos preciosos los que están metidos en este asunto gozándose en su herencia escuchen si alguien te puede agarrar de bajada porque te puede decir a ver tú le enseñas este pasaje te puede decir a ver enséame donde está la profecía que dice en Antiguo Testamento que sería llamado Nazareno no existe no la vas a encontrar tan fácil claro que tú me vas a decir que la que se hace alusión es Isaías 11.1 vamos a leer Isaías 11.1 la que va a aparecer en tu Biblia ahí es Isaías 11.1 entonces vamos a leerla así saldrá una vara del tronco de Isaí un vástago retoñará de sus raíces donde dice que será llamado Nazareno porque mi Biblia dice que esta es la referencia que apunta que sería llamado Nazareno bueno pues por la palabra vástago que es la palabra que tiene la misma raíz de Nazareno de hecho Nazarat significa vástago por eso está hablando de que saldría un vástago del tronco de Isaí está hablando de Jesucristo ahora muchos comentaristas tú vas a leer y perfectamente alineados con lo que debe ser apuntan a las profecías de Isaías 53 despreciado desechado de los hombres varón de dolores experimentado en quebranto porque porque los nazarenos como ves en Juan capítulo 2 en Juan capítulo 1 cuando Felipe le dice a Natanael hemos conocido al que es el Cristo de Nazaret y entonces Natanael como buen judío porque Jesús por cierto dice que era un judío honesto dice como puede salir de Nazaret algo bueno porque llamar como se dice relacionar a una persona con Nazaret era muy bajo en los tiempos de los judíos por eso sería llamado por eso muchos de los comentaristas dicen que tiene alusión a la profecía dice ahí a 53 desechado y despreciado varón de dolores porque decirle nazareno era despectivo como despreciarlo y desecharlo mira al nazareno pero su cumplimiento más perfecto es en las raíces hebreas de la palabra la raíz hebreas de la palabra vástaco es la misma raíz de la palabra nazareno y recordemos que en el hebreo todas las palabras están relacionadas por sus raíces en el hebreo todas las palabras están relacionadas por sus raíces si hay una raíz en una palabra pues tiene una relación con esta esta es la razón vástaco está relacionado con la palabra nazareno por eso muchas de tus biblias en muchas de sus biblias se hace solución a esto de Jeremías así que este es el guiador este es el libertador no se trata de Israel Israel fue un hijo con Tomás Israel fue un hijo rebelde aún así fue un hijo amado desde su juventud fue elegido por Dios para hacer la luz a las naciones hoy Jesucristo es la verdadera luz que alumbra a todo hombre por eso yo decía hoy nosotros la iglesia déjame terminar con un par de versículos primera de Pedro 2 10 termino con este versículo y nos vamos por nuestros hijos tranquilos tranquilos primera de Pedro 2 9 más vosotros sois linaje escogido léelo bien hermano hermano léelo léelo bien hermano ahí te va listos por favor léelo te vas a gozar espérame quien lo está diciendo Pedro que nunca se quitó la vestidura judía Pablo se la quitó siendo rabino pesado donde se la quitó se desnudó por llamarlo así de su vestidura de su estirpe judía en Filipenses capítulo 3 lo puedes leer en tu casa Filipenses capítulo 3 te vas a dar cuenta que Pablo un día se la quitó y se fue a buscar ser conocido en Cristo Jesús y conocer el poder de su resurrección para lo cual su vestidura judía le estorbaba según lo que está en Filipenses 3 bueno Pedro nunca se la quitó Pedro fue el líder de la iglesia de Jerusalén y aferrado con ese rollo siempre al grado que Pablo lo tuvo que repender por hipócrita porque cuando estaban los judíos comía con los gentiles pero llevaban los judíos y se apartaba aquel al que le bajaron el lienzo bueno pues él escribe lo que sigue listo mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa listos pueblo adquirido por Dios o sea comprado para que anunciéis anunciéis este es el propósito las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable ay que bonito y lo cantamos sigue leyendo vos ¿a quién sacó de las tinieblas? a nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo pero que ahora somos pueblo de Dios que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia mas ahora hemos alcanzado misericordia ¿quién es la nación santa? ¿quién es el real sacerdocio? ¿quién es el pueblo adquirido? nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo ay que lindo ¿para qué? para que denunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de la ignominia y de la ignorancia aquel que nos sacó de estar perdidos pensando que éramos totalmente hijos del cromañón y el Señor nos ha mostrado en Cristo que somos ¿listos? lo que voy a decir la descendencia de Abraham ¿somos la descendencia de Abraham? pero yo no estoy hablando de la descendencia de la sangre de hecho apúntalo en Romanos capítulo 11 Pablo habla de los de los gentiles y hace una diferencia entre los de su sangre y usa la palabra sangre para que no quede claro que los gentiles no son las 10 tribus de Israel que se gentilizaron en el mundo sino los que no tienen nada que ver con la sangre de Israel eso está en Romanos capítulo 11 lo puedes llegar a leer a tu casa que lindo y que bonito si amén aleluya gloria a Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a una vida de regocijo a una vida de adoración se regocijaron con grande gozo ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo te sientes hoy? que te das cuenta que eres ese magistrado que veniste a adorarle con oro incieso y miel que a ti te ha sido revelado que el rey volverá a ponerse su corona debido a que participó como intercesor por la muerte Israel todavía no lo sabe y nosotros ex babilonios lo sabemos por eso nos regocijamos con grande regocijo ¿te das cuenta bro? igual en el final de los tiempos te enteras allá que eras hijo de Rubén no importa hoy somos hijos de Abraham pero por Cristo por el pacto de Cristo por la fe nunca ha sido de otra manera Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia le fue contado no fue por su sangre fue y la circuncisión vino como señal del pacto de fe la ley vinieron muchos años después ¿de acuerdo chicos? yo le doy gracias a Dios por esta palabra por este hermoso evangelio vamos a orar Señor Señor te damos gracias por tu palabra por tu amor por tu gracia wow hemos venido a adorarte Señor hemos venido a rendirnos Señor el mundo se ha olvidado de tu amor han cambiado tu victoria en la cruz por placer y hoy se predica en muchos lugares ven a Cristo para que se arreglen tus problemas no hoy predicamos a Cristo para volver a casa para ser rehabilitados para servirte encontrando en el servicio como aquellos magos en aquel servicio de adoración el regocijo completo para nuestras vidas te damos muchas gracias Señor muchas gracias trae a casa a tus dispersos Señor a tu pueblo del norte y del sur Señor en el nombre de Jesús en esta hora Señor yo te quiero pedir por aquellas personas que andaban errantes como ovejas sin pastor que han oído este mensaje y que si están aquí es porque tú has querido entregarlo por tu espíritu a sus corazones sove o no a las personas o lo que hasiest que teúc o no